Los profesionales que estáis aquí y muchos y todos los que han firmado el manifiesto son en sus facultades, en sus universidades. Se sigue haciendo y produciendo cultura en Palestina y esto muchos firmantes del manifiesto lo hemos descubierto o redescubierto de manera de desarrollar. Es importante esta confrontación que se haya asesino a que habrá cuatro que defenderán y revivir. ...de la presión de determinación. No, vamos a que concedan a su creadorismo. Ni terrorismo ni gente, por supuesto, aunque sea una realidad la solución de los dos estados. Estas son las tres razones... ...la gente es para alguien que quiere conocer. Los caráveres encontrados suman más de 400 pilas de...